Hola, ¿cómo estás hispanohablante, amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en directo. Mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. En este video voy a hablarte de la hora en español. ¿Cómo decir la hora en español? Antes de comenzar quiero anunciarles que estoy en directo a través de Facebook, así que voy a estar mirando por aquí. También estoy en directo de este lado a través de Instagram. Así, de este modo, van a tener los dos videos en directo y la lección del día de hoy. Como está escrito en la descripción, voy a hablarte sobre la hora en español. Las maneras de preguntar la hora y de responder a la pregunta ¿qué hora es? en español. Así que en este video en directo voy a hablarte sobre la hora, sobre diferentes horarios. De este modo, vas a poder familiarizarte con la hora en español. Bueno, déjenme saber, en primer lugar, si me ven, si me escuchan, me puedes escuchar, me puedes ver bien. En unos instantes vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno, si es la primera vez que nos conocemos, que me ves o me escuchas, me llamo Martín y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español, aprender a hablar español de manera auténtica y divertida. Voy a esperar algunos minutos, estoy viendo que las personas en Instagram también se están conectando, aquí también en Facebook, así que no dudes en dejar tus comentarios. Bueno, veo que está todo bien por el momento, entonces comencemos con la clase del día de hoy. En primer lugar, quiero explicarte un poco el horario o las horas en español. Bueno, básicamente el día tiene 24 horas y en una hora hay 60 minutos. En un minuto 60 segundos. La hora, perdón, el día está dividido en tres partes en español. Se le llama la mañana, la tarde y la noche. De allí los saludos. Por ejemplo, cuando decimos los hispanohablantes, cuando decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así que la hora en español está asociada al momento del día. Así que dicho todo esto, es importante que entiendas todo esto antes de comenzar. Así que el día tiene 24 horas y está separado en estos tres grupos, digamos. Mañana, tarde y noche. Ahora, dicho todo esto, comencemos a ver un poco las horas, los horarios en español. Antes de seguir, déjame saber en qué momento del día te encuentras. Por ejemplo, yo estoy en la tarde. Aquí, en Europa, estamos en la tarde. Dime en tu país, en tu ciudad, en qué momento del día estás. Estás en la mañana, tal vez estás en la tarde o en la noche. Así que déjame saber todo esto y vamos a continuar con la lección de hoy. Bueno, dicho todo esto, las preguntas que existen, la pregunta básica respecto a la hora en español es la siguiente. ¿Qué hora es? Te repito una vez más. ¿Qué hora es? Así que esta es la pregunta más general que existe para averiguar en qué momento del día nos encontramos. ¿Qué hora es? La respuesta respuesta pueden ser dos. Hay dos tipos de respuestas. Puedes decir, es la o son las. Es decir, en singular o en plural. En singular es, es la. En plural son las. Algunos ejemplos. En este momento son las cuatro y cuarto. Más adelante voy a explicarte esto de cuarto, quince, etc. En este momento son las cuatro y cuarto de la tarde. Aquí, en donde me encuentro yo. Cuatro y cuarto de la tarde. A ver, responde, déjame saber qué hora es en tu ciudad, en tu país. Con esta explicación, déjame saber qué hora es. Escribe, debajo, qué hora es y utiliza el singular o el plural dependiendo de la hora. Por ejemplo, imaginemos que son la una de la tarde. Entonces, la respuesta sería, es la una en punto de la tarde. Así que, simplemente, estos son los casos. Es para singular y son para plural. Ahora, el reloj, que simboliza las horas, está dividido en punto, quiere decir que son las dos en punto, son las tres en punto, es la una en punto. Luego, luego existe un cuarto, que son quince minutos, pasado quince minutos. Luego existe y media, que se refiere a treinta minutos. Luego existe menos un cuarto, cuarenta y cinco minutos, y se regresa a en punto. Así que, el reloj está dividido de ese modo. Y según la hora, los hispanohablantes decimos, es la una y cuarto. Son las dos y cuarto. Son las tres y media. Es la una y media. Así que, esta es la manera de decir la hora en español, en líneas generales. Ahora, dentro de esta división, existen también los minutos. Como te había explicado, una hora tiene sesenta minutos. Así que, si las agujas del reloj se encuentran desplazadas, un minuto, cinco minutos o siete minutos, puedes decir, son las dos y un minuto. O, es la una y un minuto. Así que, simplemente, esta es la explicación para el caso de los minutos. Y sucesivamente, si son siete minutos, si son veinticinco minutos, si son cuarenta y seis minutos, o si son cincuenta y siete minutos. Así que, recuerda, una hora tiene sesenta minutos, y según el minuto, se dice la hora. Y en los casos, en la división de cada quince minutos, se utiliza esta terminología de un cuarto, media y menos cuarto. Bueno, esa es la explicación de cómo decir la hora en español. Es bastante sencillo. Así que, los invito a escribir debajo qué hora son o qué hora es en tu país. Ahora, cuando estamos en un momento del día, le agregamos la palabra de la mañana, de la tarde o de anoche. Me explico. Si quieres ser más preciso, al momento de dar la hora, puedes decir, son las dos y cuarto de la tarde. Quiere decir que son las dos y cuarto y cuarto de la tarde. Así que, puedes también precisar el momento del día. De la mañana, de la tarde o de la noche. Ahora, usualmente los hispanohablantes, cuando nos encontramos con alguien, o alguien te pregunta la hora, y de antemano sabemos que estamos en la mañana o en la tarde, podemos decir simplemente la hora, directamente, sin agregar la frase de la tarde, de la noche. Me explico. Si nos encontramos ya en la noche y alguien nos pregunta la hora, podemos decir, son las ocho y cuarto y basta. No es necesario decir de la noche. Así que, coloquialmente, familiarmente, los hispanohablantes decimos simplemente la hora. Y no le agregamos esta frase que precisa, en qué momento del día nos encontramos. Porque se sobreentiende, porque estamos ubicados según el sol, si es la mañana, si es la noche, la luna. Así que, es algo que se da por entendido. Y normalmente se suele decir, de manera familiar, de manera coloquial, simplemente la hora. Es decir, los números. Los números que corresponden a la posición de las agujas en el reloj. Así que, hispanohablante, estas son las formas de decir la hora en español. Y, lo más importante, es que tengas en cuenta que un día está conformado por 24 horas, que una hora tiene 60 minutos, y la manera de preguntar y de responder, que es lo más importante para que tu español suene más auténtico, más real. Por último, quiero dejarte algunas frases respecto a cómo preguntar por la hora. Bueno, como lo había dicho, puedes decir, ¿qué hora es? Si no sabes qué hora es, o no llevas un reloj contigo, puedes decir, perdona, no tengo un reloj, lo siento, no sé la hora. O, puedes decir, para preguntar la hora a alguien, disculpe, ¿qué hora es? Disculpe, me podría decir la hora. Perdone, ¿qué hora es? Y, puedes decir, gracias, son, las, es, la, dependiendo. Y, estas son las formas básicas y generales de preguntar la hora, de responder, y de decir la hora en español. Es muy homogéneo, no importa el país de habla hispana en el que te encuentres, aquí hay una homogeneidad general, en todos los países de habla hispana, en España, en América o en África, se dice del mismo modo. Así que, pierde cuidado con esto. Te van a entender a la perfección. Ahora, antes de terminar, quería también subrayar que algunos hispanohablantes, algunas personas suelen decir y cuarto, y otras personas suelen decir y quince, o quince minutos. Esto también no es un problema, ya que al decir quince o cuarto, se sobreentiende que se refiere a esa posición, ¿la de acá? a esa posición de las agujas del reloj. Quiere decir que han pasado quince minutos. Así que, puedes decir son las dos y cuarto, o son las dos y quince minutos. Quiere decir lo mismo, como mejor te parezca. Ambas formas son correctas y dependen mucho de la persona. Lo más importante es que te des a entender y que puedas entender. Así que, hispanohablante, espero que te haya gustado el video de hoy. Si te gustó, deditos hacia arriba, regálame deditos hacia arriba, dale me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú, están estudiando el español. Yo me voy a quedar algunos minutos aquí para ver sus comentarios y para interactuar con ustedes. Si tienes preguntas, déjame saber debajo tus preguntas, tus comentarios. Yo voy a leer todos los comentarios y cuéntame si conocías estas formas de decirla ahora. Tal vez hayas escuchado otras formas. Déjame saber también y yo con gusto voy a leer cada comentario y voy a responderte. Bueno, en este tiempo voy a dejar un espacio de preguntas y respuestas ya sea en Instagram como en Facebook. Antes de terminar con el video de hoy, voy a ver nuestros amigos en Instagram. nos dice un amigo en Instagram que son las 11 de la noche en Filipinas. En Filipinas son las 11 de la noche. En Brasil, nuestro amigo Jonathan son es el mediodía y 20 minutos en Brasil. Ok, por aquí, por 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 Facebook puedo ver también sus comentarios. qué hora es en tu ciudad nos dice Leila en Río de Janeiro es la 1 y 17 muy bien la 1 y 17 acá hay una pregunta bueno, nos dice Aline que son las 2 y cuarto en Brasil acá hay una pregunta de Genevieve que nos dice ¿se puede decir 5 menos las 3 y media? 5 menos las 3 y media gracias por tu respuesta. Bueno, entiendo que quiere decir las 3 y 25 ¿verdad? En este caso se dice son utilizamos la forma plural son las 3 y 25 esta es la forma correcta. Esto de decir menos menos cuarto existe cuando nos encontramos en el minuto 45 ¿me explico? si son las 3 y 45 minutos podemos decir son las 4 menos cuarto quiere decir que son las 4 que faltan 15 minutos para que sean las 4 lo cual es equivalente a decir que son las 3 y 45 así que muchas personas suelen suelen utilizar esta forma de decir son las 4 menos cuarto lo cual es equivalente a decir son las 3 y 45 así que como mejor te parezca como te sientas más cómodo puedes decir la manera que mejor que te sientas más cómodo eso es lo importante eso es lo importante que te sientas cómodo al momento de decir la hora yo por ejemplo personalmente utilizo 45 15 30 45 a veces digo cuarto media 45 así que es como mejor te sientas respecto a la posición de las agujas en el reloj bueno espero haber respondido a sus preguntas les recuerdo que este video va a quedar aquí disponible en la página Facebook de Español Real y el video en Instagram va a estar disponible por 24 horas en Instagram que es la condición de Instagram sin embargo si quieres ver el video luego podrás siempre encontrarlo a través de Facebook posteriormente voy a compartirlo en el canal de YouTube así que si no quieres perderte videos como este en directo y si quieres siempre recibir las notificaciones de cuando estoy en vivo por ejemplo te invito a suscribirte a la página Facebook y al canal de YouTube de este modo no vas a perderte todos los videos que publico cada semana y los videos en vivo como este sin más amigos los saludo espero que pasen un excelente domingo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real saludos ñ chao un saludo y un saludo Gracias por ver el video